¿Qué tal amigos? Este es el informe del tiempo que tendremos en el día de hoy para nuestro país. Una vaguada en altura se localizó sobre la parte occidental de Cuba y estará perturbando las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana. Y en combinación con la humedad aportada por los vientos alicios y los efectos locales propios de la isla, incrementarán la nubosidad en horas de la tarde para que ocurran aguaceros locales y aisladas ronadas sobre algunas localidades de la cordillera central, los haitices, la zona fronteriza, las regiones nordestes y sureste. En el resto de la área se pronostica escasas posibilidades de lluvia. Continúa con nosotros, Ruth Hidalgo les mantiene informado. Gracias por ver el video.